En este vídeo os voy a explicar los pasos que, según experiencia, debemos seguir para realizar web scrapping. Esto es lo que yo llamo web scrapping con cabeza. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, ¿qué es web scrapping con cabeza? Pues web scrapping con cabeza es scrapping en Headful. Es un chiste de scrapper, un chiste muy malo. Bien, paso número uno. Investigar la web que queremos scrappear. Es decir, en el navegador manualmente probamos a hacer las peticiones que vayamos a realizar después en el web scrapping y aquí podremos decidir qué sistema vamos a utilizar para dicho web scrapping. Nuestra primera opción debería ser siempre usar una API oficial. Entendiendo como tal las APIs que están abiertas al público y que disponen de documentación. El uso de estas APIs no sería realmente web scrapping, pero como el resultado final sería el mismo, es decir, obtener los datos que nos interesan, pues la incluyo en los pasos a seguir. La siguiente opción sería el uso de APIs ocultas, como os he mostrado en este vídeo de aquí. Entendiendo como tal las APIs que utilizan las webs para obtener los datos que después nos muestran, pero que no son de conocimiento público y que tampoco disponen de dicha documentación abierta al público. En cualquiera de los dos casos, es decir, utilizando APIs, debemos tener en cuenta que suelen disponer de un límite de peticiones por X tiempo. Ejemplo, no puedes realizar más de cinco peticiones al API en un minuto si no te bloquean el acceso. Pues bien, en el caso de las APIs oficiales, esta información suele estar en la documentación, suele estar reflejada ahí. Y en el caso de las APIs ocultas, pues como no hay documentación, es todo prueba-error. También debemos tener en cuenta que la API nos devuelva los datos que necesitamos, que no siempre es así. Y tanto si no nos devuelve todos los datos que necesitamos, como si no podemos disponer de API, pues es cuando entraría en juego la siguiente opción, la cual sería el web scrapping propiamente dicho. Es decir, realizamos la petición con URLlib o con requests y utilizamos BeautifulSoap para estructurar los datos del código HTML. En este caso, como ya os mostré en este vídeo, debemos tener en cuenta si la web hace uso de javascript para mostrar los datos, ya que como sabéis, estas librerías no pueden ejecutar código javascript. Y si se da el caso de que la web usa javascript para ello, pues pasamos a la siguiente opción. Y esta es Selenium, la cual utilizaremos tanto si todo lo anterior no es factible, como si por lo que sea necesitamos interactuar con los elementos de una página web. Es decir, hago clic aquí, me lleva a otra web, ahora hago scroll, etcétera. En el caso de Selenium en Python, lo más recomendable es utilizar la librería Undetected ChromeDriver, que ya os mostré en este vídeo de aquí. Y esto es porque mediante el uso de javascript los servidores pueden obtener muchos datos de nuestro equipo, tanto de nuestro equipo como de nuestro navegador, como de cómo interactuamos con su web. Y aquí distinguiría dos partes. La primera, el navegador. Es decir, mediante javascript los servidores pueden tener acceso a muchos datos del navegador, muchos de los cuales ya le indican al servidor que el navegador está siendo automatizado, es decir, controlado con un programa. Y esta librería nos ayudará a evitar esto. Y la segunda parte es nuestra interacción con la web. Es decir, si hemos superado el primer paso y nada más arrancar el navegador no han detectado que está siendo automatizado, los servidores pueden detectar que lo está haciendo dependiendo de cómo interactuemos con su web. Y para evitar que nos detecten, lo mejor es interactuar con cabeza. Es decir, para que al servidor le sea más difícil distinguir si la web la está utilizando un bot o una persona, pues lo más lógico es hacer que nuestro bot interactúe con la web lo más parecido a cómo lo haría una persona. Especialmente en lo que respecta a los tiempos. Y aquí fijaos, os voy a contar una experiencia personal que va a hacer que lo entendáis perfectísimamente. Hace un tiempo creé un programa que scrapeaba unos cómics de una página web, a los cuales sólo se podía acceder pagando. Y aquí el tito friki pagó. Y el programa lo que hacía era descargar todos los cómics de la web. Y no penséis mal, porque no era con la idea de venderlos o publicarlos para que estuvieran accesibles a todo el mundo. Para nada. Esto lo hice por dos motivos. Primero, era un reto. Y segundo, era para poder leer los cómics en determinadas ocasiones que no tengo acceso a internet. Y esta página no ofrecía esa opción. Tenía que ser online sí o sí. Total, que puse el programa a funcionar y cuando llevaba ya unos cuantos descargados, de repente se me bloqueó el acceso. Me banearon, habiendo pagado y todo. Total, que con mis huevos cuadrados voy y les contacto. Digo, eh, cae de lo mío, ¿por qué no puedo acceder? Y me han contestado esto. Gracias por contactarnos. Deseamos comentarle que su cuenta ha sido bloqueada porque se ha registrado actividad ilegal sospechosa. Y me hacen una serie de preguntas. Dice que nuestro sistema registra que usted sólo abre los capítulos y no hace scrolling para leerlos. ¿Podría explicarnos la razón por la cual lo hace? ¿Cómo explicas esto? Obviamente, el programita accedía a cada una de las páginas de los capítulos, extraía los enlaces y los descargaba a saco. Además, para ello utilizaba requests y Beautiful Show, con lo cual iba todo súper rápido. Total, que yo lo tomé como un juego y dije yo, a ver hasta dónde puedo llegar. Y les envié este correo. Creo que ya sé por qué puede ser. El otro día estoy... Una excusa barata y muy poco creíble, la verdad. Pero dije yo, a ver qué efecto surge. Y esto es lo que me contestaron. Que resumiendo, me vuelven a preguntar. Nuestro sistema registra que usted sólo abre los capítulos y no hace scrolling para leerlos. Es decir, abre los capítulos, pero no desliza la pantalla para leer. ¿Por qué haces esas cosas? Además, nos dice, el tiempo que usted toma para leer cada capítulo no es común, ya que usted sólo le toma unos segundos entre capítulos. Es que soy de lectura muy rápida, yo. Y a este email le siguieron unos cuantos, pero bueno, total, al final no me desbloquearon la cuenta. Era demasiado obvio que no estaba leyendo los capítulos. No estaba haciendo web scrapping con cabeza. Resumiendo, las webs suelen tener bots para detectar otros bots. Y sus sistemas de detección, pues simplemente buscan patrones que diferencien el comportamiento de una máquina de un humano. Y volviendo a lo de antes, para evitar esto, pues hagamos que nuestros bots actúen como si fueran humanos. Y una de las páginas en las que los servidores hacen más hincapié en la detección de bots son la página de login y la de registro. Es decir, cuando creamos una cuenta en la web o cuando accedemos a esa cuenta. Fijaos en el siguiente ejemplo de login. ¿Cuál diríais que lo ha hecho un humano y cuál un bot? Seguro que la mayoría habréis dicho el de la izquierda un bot, el de la derecha un humano. Pues bien, yo os digo, los dos lo han hecho un bot. En uno es muy descarado y en el otro podría colar por humano. Y es que el tiempo que lleva a hacer una tarea con un bot y la que le lleva a hacerlo a un humano es un factor muy determinante para poder diferenciar uno de otro. En el ejemplo que acabáis de ver, concretamente en el de la derecha, el que podría colar por humano, lo he hecho de la siguiente forma. He definido dos funciones. Una para hacer pausas. Esta función recibe un mínimo de tiempo y un máximo, que por defecto son estos. Y realiza una pausa aleatoria entre el valor mínimo y el máximo. Un time sleep. Y otra que he llamado tecleo lento. Recibe como argumentos un elemento y un texto para introducir en ese elemento. Y mediante un bucle for recorre el texto letra por letra y envía esa letra al elemento, realizando una pausa aleatoria entre letra y letra. Aquí al usar la función pausa, como no le indico argumentos, pues toma por defecto estos valores. Y luego para realizar el login, pues simplemente accedo a la página, hago una pequeña pausa de entre 1 y 3 segundos antes de acceder al elemento para introducir el usuario. Luego, mediante el tecleo lento, introduzco el usuario, otra pequeña pausa, lo mismo para la contraseña, otra pequeña pausa y clic en login. ¿Y cuál es el resultado? Pues si realizo el login sin hacer pausas, le ha llevado 1,76 segundos en completar el login. Y con las pausas, 10,30 segundos. ¿Es más tiempo? Sí, pero es que un humano en un segundo no puede hacer login. Tendría que ser un superhumano. Así que los servidores detectan bots y superhumanos. Además, hay que tener en cuenta que muchos servidores nos banearán la cuenta si realizamos login desde cero varias veces en un día. ¿Por qué? Pues porque esto no es normal. No es lo habitual. Lo habitual es que cuando realizamos login desde cero, se quede guardada la sesión en las cookies. De tal forma que cuando cerremos el navegador y más tarde volvamos a acceder a esa web, ya estemos logueado. ¿Por qué? Pues porque el login se realiza a través de la sesión guardada en las cookies. ¿Solución? Pues hacerlo como lo venimos haciendo en este curso. Realizamos el login desde cero solo si no disponemos de las cookies o estas ya han caducado. Es decir, para realizar login, primero intentamos loguearnos por cookies. Si no funciona, nos logueamos desde cero y guardamos las cookies nuevas. Y por último deciros que un método habitual para banear a un usuario de una web suele ser a través de su dirección IP. Es decir, si detectan que un usuario a través de una IP está realizando una actividad sospechosa o lo que es lo mismo, han decidido que es un bot, pues directamente el servidor bloquea esa IP. Todas las peticiones que reciba de esa IP las denegará. ¿Y qué solución hay para esto? Pues bien, podemos usar proxys, como ya hemos visto en este vídeo de aquí, o cambiar nuestra dirección IP. ¿Y cómo hacemos esto? Pues la solución más fácil es reiniciar el router. Apagamos el router y lo volvemos a encender. Y la mayoría de las veces que hagamos esto, pues nuestro proveedor de internet nos adjudicará una IP distinta. Y digo la mayoría porque no siempre es así, puede ser que nos adjudique la misma. Entonces tenemos que comprobar que efectivamente nuestra IP ha cambiado. ¿Y cómo podemos comprobar nuestra dirección IP? Pues realmente hay muchos servicios en la nube que nos pueden informar de nuestra dirección IP. Abajo en la descripción os dejaré un enlace de uno de ellos. Y no os lo voy a mostrar porque a nadie le importa mi IP. O no deberíase. No deberíais importar a nadie. Y estos señores, señoras, perros y gatos, es todo lo que quería comentaros sobre el web scrapping con cabeza. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo y si queréis que pique, dale like. ¡Vamos, chavalas!